Viva, 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 viva Suavemente, bésame Que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, bésame, bésame, bésame otra vez Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Noches de fantasía Las que viví con ella En mi sangre se muerde por un amor que no le convierte En mi sangre se muerde, en mi sangre se muerde Espérame tu vicio, el vicio de tus labios Ay, qué lástima me da, aún corre por mis venas La llama a la pasión que me dejaste Pero tú eres ajena En mi sangre se muerde, en mi sangre se muerde ¡Gracias!